Hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que se está viendo mucho y el cual tiene algún counter porque hay mucho mazo anti esto ya que está muy fuerte en el meta y es la Coco Counter, aprovecho mientras os pongo la intro para deciros que os dejéis un buen like y que la mayoría de gente que ve mis vídeos no está suscrito, casi un 78%, así que aquí tenéis la Coco Sacrifice, llevo un montón de bichos que se sacrifican con el Witch Oven, el Call of the Dead, Tueller, antes hay que decir que me ha ganado con una especie de Dead and Taxes con Limbala, con Skycliff Apparition que me ha gustado mucho, hay que tenerla muy en cuenta, pero de monte, este es el mazo, llevan los Clean the Fist Bones, los Who Strider, los Maize Mevil, Goose, Scorpion, Priest, Collected Company y Giganta y además una Pirexan Tower para poder cargarte cositas, para agregar mana, etc, 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 etc. Y mientras empezamos la partida y buscamos con Trincante, ya sabéis que tendréis el link de Twitch abajo en la descripción junto con el deck este, la Coco June Sacrifice, que está fresquísima, que espero que os guste mucho y no sé, vamos a ver si ganamos esta partidita y nos queda grabada para la eternidad, de momento Overgrowth a Gilded Goose, me gusta y luego turno 3, pues nada, bueno, parece que nos viene Mirror, ya otro vídeo con Mirror ya me daría mucho, 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 mucho asquito, eh empezamos de Gilded Goose turno 2, llenamos la mesa, turno 3, Collected Company y listo Chévil, uff pasaremos, no atacamos pero este ya pero que haces compadre mi no entender nada, eh ahí tenemos medio combo, o sea que tampoco está tan mal esto tiene Death Touch hola Fer, estoy grabando para Youtube ahora, así que gracias por pasarte Titu mira, vamos a hacer así y vamos a esperar una una nueva vez cuando ataca devuelves un coste X del cementerio ok ok ganarías 3 vidas y toda la pesca, pero vale no hay nada en tu cementerio, my friend block lo sacrifico pongo otro de estos está para Youtube shhh ¿qué pasa Suner? te seguí en Instagram así que ya sabes quién soy a ver, a ver, a ver, a ver, a ver de momento este player sacrifico estas dos criaturas agrego dos manás negros pam, pam oh dos manás negros por aquí collected company autoplay le pego un palito aquí end of turn ¿me lo matas? ¿no me lo matas? y GG nice triple my gem ¿sabes? no hay forma que se quite esto bueno, con algún tipo de sí, sí uno dos tres esto uno dos tres una vida y explotó Dios es tan buena la Coco que nos da tiempo de jugar otra partida y apurar a ver si si reventamos o nos revientan porque hay muchos mazos que nos ganan pero hay que decir que con esta mano y y este combo que nos ha salido ha sido fresquísimo así que vamos a volver a jugar esta Coco June al menos para llegar a los 10 minutitos porque a ver os tengo acostumbrados a 20 minutos de gameplay cuando lo subo a YouTube no nos va a ir de uno de 5 minutos vamos a hacerlo de otros 10 este mazo es muy hardcore en histórico lo que pasa que hay muchos mazos tipo la Lifeling la Mono Wild Life nos humilla bastante mira, no tenemos la mejor mano pero tampoco es mala empezaremos de Scorpion o empezaremos de Witch Oven empezaremos de Witch Oven ¿por qué no? wow justo digo la Life y nos ganan tío bueno pues entonces sí que empezamos de Scorpion que se gane una vidita aquí lo tenemos más complicado bastante más complicado ya veréis que este es perfectamente el pairing más imposible de todos pero el más sin duda imposible de todos es que atacar no nos renta nos renta bloquear no atacar buah ahí lo tenemos fastidiado mi calvicie va a empezar a crecer eh oh no tiene tierra oh mama oh mama oh mama si no tiene tierra lo va a estar pasando más mal gánate la vida ¿sabes? toma no quiero aún gastar ese Scorpion porque se lo va a comer depende todo de lo que vaya a jugar pero ahora con el Myhem lo tiene muy fuck lo tiene muy fuck a ver dime en qué que me quitas el Witch Oven supongo ah pues nos comemos ese Soul Warden no queremos que la Bashing Light tenga algo de comida resolver pasamos pasamos perfecto u u u u mira nos vamos a bajar otro no tenemos verde no tenemos verde así que vamos a bajar otro Myhem y seguir atacando ya que el Myhem lo obliga a ir por detrás nuestro todo el rato ya que sus bichos todos son mierdecillas estos son 1-1 2-2 tienen los indestructibles también es un poco duro a ver aquí nos podemos sacar 1-2 los 3 no llegamos ahora si vamos a ver aquí tenemos sacrifico sacrifico y sacrifico un palo aquí lo he hecho un poco mal pero bueno pero bastante mal la he liado pero a nivel dios tenía que haber pegado el palo a él no he pensado que las cuentas con el House Trader podía sacrificar 3 tierras pero no me renta para el Coco renta esperar al Coco un Elliot bueno de momento no es para tanto no es para tanto aún así versus counter me pegas por el aire no uff ahora sí pam collected ahí autoplay sacrifico ahí le pego el palo es que estas eran mis cuentas sabes que no no lo he hecho bien uff solo me entra una bueno sacrifico esta palo aquí por qué me ha dicho que si seguro que le he picado el juez Trader escrailleo le pego otro palo eres tonto no ves que puedo responder a ello madre mía madre mía pierde el scray muy bien uff se queda next atacamos pam pam perfectísimo solo si activase Elliot tendría la partida pero bueno no es el caso soulwarden y ahora estás muerto ¿no? quieres decir tendría que ganarse vida uff un palo aquí se queda ¿qué puedo hacer? crear una Yanny mi turno sacrifico vale se lo pego ahí sacrifico se lo pego ahí mi turno mi turno ¿sabes qué? vamos a jugar una wow así que ya veis esta es la coco yun un mazo que da bastante asquito ah tenemos el reset de esto por eso estoy en oro qué pena no hemos subido a mítica esta temporada a mítico esta temporada pero ha estado fresquísimo ya sabéis que este vídeo los que estáis en Twitch lo vais a ver mañana y los que estáis en YouTube pasaos porque seguramente esté en directo cuando veis este vídeo hombre dejadle un buen like suscribíos el 78 o el 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito así que dale a suscribirte haz el favor dale a la campanita como ponía aquí abajo chao 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 chao